Yo, 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 Alain, you know how we do When I was the man, detenerme no es el plan La mente levanta de este mundo fatal Come on, let it go, come on, let it go Come on, let it, come on, let it, come on, let it go Cambia tu situación, deja la ambición Que poco a poco nos lleva a la destrucción Come on, let it go, come on, let it go Come on, let it, come on, let it, come on, let it go Poco sentido tiene el desamor, la desunión Muchos caprichos prefieren al dinero que a la mano Que respalda tu fe y a tu bendito cuerpo Negro comprende que esto para mí no es un juego Esto no es un juego cuando tiro la verdad Que la ambición ya poco a poco está acabando con la humanidad Crímenes, business, negocios, socios que acaban con o manglar Maldita sea, por el mon y no se detendrán Que andas por las ramas, tú no ofreces nada Ándame con todo, sigo en ella tu falsa palabra Con un abra cadabra, desaparecen todo Son genocidas ambientales, corazón de lodo No hay mal que se lleve tu alma No hay como el camino forjar Sin subir más de mi peldaño, sin lastimar Fuerte y decisivo para lo que llega ya a mi mar Ray Ray Ross, come on, detenerme no es el plan La mente levanta de este mundo fatal Come on, let it go Come on, let it go Come on, let it, come on, let it, come on, let it go Cambia tu situación, deja la ambición Que poco a poco nos lleva a la destrucción Come on, let it go Come on, let it, come on, let it, come on, let it go Y yo no entiendo que está sucediendo El ser humano sigue destruyendo Por la ambición, dinero a montón Tener el control y yo no comprendo Será que será el ser más torpe de la tierra Que cree que salva al mundo Está hallando alguna guerra Escucha hermano, yo no veo mejora Segunda, segundo, nuestro mundo empeora Basura, televisión, reacción Contaminando a las mentes ahora Seguimos vaciando, la canta inflora Están los valores, se deterioran La madre tierra se encuentra llorando Porque sus hijos aún no reaccionan Fábricas, empresas, contaminan a más no poder Dicen dar empleo, pero yo solo veo cáncer Farmacéuticas perversas no te quieren saludable Tienen la cura y no la sueltan Porque no es rentable No hay mal que se lleve tu alma No hay como el camino forjar Si subir más de mi peldaño sin lastimar Fuerte y decisivo para lo que llega ya a mi mar Fue de Rastaman, detenerme no es el plan La mente levanta de este mundo fatal Como let it go Como let it go Como let it, como let it, como let it go En DL, en el mic Omega 2930 Como let it go Como let it go Como let it, como let it, como let it go Boa Como let it go K Gracias por ver el video.